En este video lo que vamos a ver es cómo se aplican los grupos de tarea y los mantenimientos programados en los distintos equipos. Lo primero que vamos a crear es un grupo de tareas. Vamos a ver con qué equipos vamos a trabajar. Vamos a ver algo dentro del edificio 1. Vamos a hacer un mantenimiento para el sistema de drenajes y vamos a hacer algo para el aire acondicionado. ¿Qué son los grupos de tareas? Son listas de tareas que se van a ejecutar en determinado tipo de equipos y que nos van a permitir que las repitamos en otros mantenimientos. Es decir, están definidas por categoría de equipo, por ejemplo, por tipo de equipo o por la frecuencia. Por ejemplo, podría ser el mantenimiento semanal de un equipo o podría ser el mantenimiento mensual de un determinado tipo de equipos. Entonces vamos a crear acá, yo armé una plantilla porque esto lo vamos a importar. Si bien los grupos de tareas los vamos a encontrar acá en mantenimiento y grupos de tareas y los podemos crear manualmente, viniendo a nuevo y crear un nuevo grupo de tareas, lo vamos a importar ya que la mayoría de las empresas ya tienen algo de información de estas tareas. Y además es una forma muy rápida de crear mucho volumen de información. Entonces vamos a crear aquí, vamos a pensar en sistema de drenajes, había dicho. Entonces vamos a ponerle mantenimiento, vamos a llamarlo preventivo del sistema de drenajes. Entonces, la primera tarea que va a tener, vamos a ponerle limpieza de todos los drenajes. Entonces, ¿qué más podemos hacer en el sistema de drenajes? Por ejemplo, verificación de pérdidas en cañerías. Y vamos a suponer que esos drenajes tienen unas rejillas. Verificar buen estado de rejillas. Esto pensando en drenajes de un techo, de una azotea, ¿verdad? Entonces, todas estas tres tareas corresponden a este grupo que se llama preventivo del sistema de drenajes. Y aquí le podemos poner un tiempo estimado para cada tarea, que lo ponemos en horas. Entonces decimos, bueno, tal, la limpieza de todos los drenajes nos va a llevar 45 minutos, 3 cuartos de hora. Entonces eso es 0.75 horas. Verificación de la pérdida de cañerías, bueno, puede llevar, no sé, 5 minutos, 6 minutos. Eso es 0.1 horas. Y verificar, bueno, el estado de las rejillas también. Vamos a ponerle 10 minutos, 0.2 horas. Bien, ¿qué otra cosa dijimos? El aire acondicionado. Entonces vamos a ponerle aquí preventivo semanal, o vamos a ponerle mensual de aire acondicionado. Entonces en las tareas le vamos a poner, ¿cuáles son las tareas que vamos a hacer en eso? Entonces va a ser limpieza de filtros. No hay mucho más para hacerle. Vamos a ponerle acá medir corriente del compresor. No, corriente consumida. Sumida y vamos a poner verificar buen funcionamiento. Vamos a ponerle calor y frío. Entonces vamos a crearlo. Todas estas corresponden al mensual del aire. Vamos a ponerle acá también 0.3 horas a esto. Medir corriente consumida, no lleva nada. Y verificar buen funcionamiento también. 0.1 horas. Entonces, esto es el formato habitual de un grupo de tareas. Y lo guardamos como cualquier cosa que importamos en FIX. Lo vamos a guardar en formato CSV. Le vamos a dar en Browse. Vamos a tirarlo al escritorio. Task Groups Import. Y lo vamos a guardar, como les decía, en formato CSV. Bien, entonces ahí nos quedó este archivo guardado. Ahora venimos a FIX. Vamos a grupos de tareas. Vamos a importar. Mis datos se incluyen encabezados. Subimos el archivo que creamos recién. Task Groups Import. Y cuando le damos Continuar, le decimos, bueno, cada columna que corresponde. Entonces, Grupo de tareas es nombre del grupo. Descripción de la tarea es descripción de tarea. Y tiempo estimado es tiempo sugerido. Ahí usé la palabra incorrecta. Si le ponen tiempo sugerido, ya automáticamente se los va a reconocer. Le doy Continuar. Analiza. Y dice, bueno, total de registro para crear dos. ¿Por qué? Porque son dos grupos de tareas. Y registro para crear dos. Le damos Importar. Se crearon dos. Entonces los buscamos allá abajo en todo. Preventivo sistema de drenajes. Entonces cuando venimos a mirar acá, tenemos las tareas, la lista de tareas, limpieza de todos los drenajes, verificación y verificar el buen estado de las rejillas. Y preventivo mensual del aire acondicionado, limpieza de filtros, medir corriente consumida y verificar buen funcionamiento. Hay otra cosa más. Esta tarea, por ejemplo, podemos hacerlo en estas dos, ¿no? Medir corriente consumida es una lectura de medidor. Es decir, eso va a requerir por parte del técnico un ingreso de datos. Porque va a medir una corriente. Entonces vamos a clicar en la tarea y eso nos abre la configuración de la tarea. Donde podemos cambiarle la descripción si queremos. Pero lo que vamos acá primero es cambiarle el tipo. Porque no es una tarea general. Las tareas generales son ir y ejecutar una acción. Por ejemplo, hacer una limpieza, hacer un engrase. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarlo por un meter reading. Una lectura de medidor. Y le vamos a poner las unidades en las cuales esa medida va a ser. Y va a ser... No sé si tengo creados los amperes. No, no lo tengo creado los amperes. Ya les muestro cómo crear una unidad. No sé en qué unidad lo guardé. Como no tengo amperes creado, le voy a dar a aceptar. Ahora voy a ir a configuración. Configuración de SMMS. Voy a ir a tablas de búsqueda. Y acá están todas las unidades posibles que hay en el sistema. Entonces yo puedo crear nuevas unidades. En este caso van a ser amps. Vamos a ponerle amper. Vamos a poner A. Y precisión es básicamente cuántos puntos queremos después de la coma. Yo lo voy a dejar con uno. No vamos a usar una megapinza amperimétrica. Bueno, entonces vamos a volver a los grupos de tareas. Y estamos acá. Preventivo mensual de aire acondicionado. Medir corriente consumida. Middle reading. Y ahora sí, amperes. En realidad, sí, está bien. La unidad es amperes. Entonces, cuando esto genere una tarea, el técnico va a poder ingresar los amperes. Y además, este verificar buen funcionamiento, en realidad no es una tarea de ejecución. Si bien es una tarea que hay que hacer. Es lo que llamamos una tarea de inspección. Entonces, aquí en tipo le voy a poner inspection. Y esto lo que nos va a permitir es un campo para que el técnico ponga si pasó o no pasó. Es más, esta descripción de pass o fail la podemos cambiar. Vamos a ver. Ok. O lo podemos poner falla. Y además podemos tomar determinadas acciones según lo que pase. Podemos, por ejemplo, en caso de que fallara, podríamos crear una orden de seguimiento o notificar usuarios en particular. Pero por el momento vamos a simplemente dejarlo como inspección. Ven que acá, entonces, en medir corriente consumida nos apareció el relojito, que significa que es un meter reading. Y el ojo, que significa que es una inspección. Entonces le damos a aceptar. Y ya tenemos, entonces, creado el mensual para el aire acondicionado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esta tarea la vamos a utilizar en un equipo. Una forma es venir acá a mantenimiento programado y crear un nuevo mantenimiento programado. y elegir para qué equipo es. Decimos, bueno, es para el equipo. Va a estar en el... Vamos a empezar con el aire acondicionado. Entonces decimos edificios complejo norte. Y vengo acá y elijo el activo. Entonces vengo y elijo, bueno, edificio 1. Col de acceso. Aire acondicionado. Este es el código del mantenimiento programado. Si tenemos un sistema de codificación, lo podemos utilizar acá. De lo contrario, el sistema lo va a crear automáticamente. ¿Cómo quiero que esté la orden cuando este mantenimiento se dispare? Es decir, cuando esas condiciones se disparen. ¿Qué tipo de mantenimiento es? Esto va a ser un preventivo. Si corresponde a algún proyecto, usualmente los preventivos no corresponden a proyectos. La prioridad de este mantenimiento, vamos a ponerle intermedia. Finalización estimada. Esto es cuántos días, cuál va a ser nuestra ventana de tiempo para ejecutar este mantenimiento una vez que se dispare. Y va a determinar si la orden se atrasa o no. O sea que poner un tiempo demasiado corto es condenarnos a que se nos van a empezar a atrasar las órdenes de trabajo. Si le ponemos un día sabemos que tal vez no vamos a poder ejecutarlo. Pero esto de repente sí depende de cada organización. Entonces le voy a poner, por ejemplo, siete días. Es decir, una vez que se alcanza la condición de generación de la orden, vamos a tener siete días para cerrar esa orden antes que se atrasa. Ya me voy a ir directamente al resumen del problema. Le voy a poner, esto va a ser el mantenimiento mensual de aire acondicionado. Y acá es donde entran en funcionamiento los grupos de tareas. Yo vengo acá, tareas de mano de obra. Y ya le doy aquí agregar grupo de tareas. Y busco aquí aire. Proyectivo mensual de aire acondicionado. Aplico ese grupo de tareas. No se lo voy a asignar. Bueno, a ver si tengo algún usuario para asignárselo. Se lo voy a asignar a mí. Entonces, ahora ya volvemos a general. Y ya vemos cómo aparece limpieza de filtros, medir corriente consumida. Y verificar el buen funcionamiento calorístico. Ahora nos está faltando decir, bueno, ¿cuándo se va a generar este mantenimiento? Entonces dijimos que este es el mantenimiento mensual. Queremos que se nos genere todos los meses el primer día de cada mes. Entonces venimos acá, programación. Y vamos a crear una nueva condición. Que va a ser por programa de tiempo. Es decir, nosotros tenemos varias opciones de condiciones para que se generen. Una es programa de tiempo. Días, semanas, mensuales, años. Otras son las lecturas de medidor. Es decir, cada X cantidad de horas de producción. O cuando un valor, por ejemplo, cuando una presión, o cualquier unidad que yo pueda medir. A ver si tengo presión. Cuando la presión sea menor que un determinado valor, esto va a disparar el mantenimiento. En este caso lo que vamos a hacer es, según programa de tiempo, y le vamos a dar mensualmente el primer día de cada mes. Vamos a estar disparándolo fijo. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner variables según la fecha de cierre de la orden. Pero por ahora vamos a dejarlo en fijo. Iniciar a partir del 5 de agosto, que es hoy. Pero vamos a desmarcarle acá, crear orden en fecha de inicio. Si yo lo largo así, hoy me va a generar una orden. Si yo lo desmarco, va a esperar al 1 de septiembre. Entonces le doy a aceptar. Y ahora lo que me está faltando es pasarlo a activo. Porque en este momento está en pausa. Entonces cuando yo lo paso a activo, ya nos queda el mantenimiento con su información. Y si venimos acá, programación, nos dice el primer día de cada mes. Actualmente estamos en 5 de agosto y el próximo disparo va a ser el 1 de septiembre. Así que así creé manualmente un mantenimiento programativo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, llegado el 1 de septiembre, va a disparar una orden de trabajo con estado abierto para poder ejecutar ese mantenimiento. ¿Qué es algo muy bueno de FIX que nos permite escalar muy rápido? Bueno, hay dos formas. Suponiendo que tenemos muchos equipos. Por ejemplo, si yo tuviera muchos, donde estaba, en el hall de acceso. Si yo tengo muchos aires acondicionados, puedo duplicar este aire acondicionado. Cuando le doy aquí duplicar, le pongo, por ejemplo, aire acondicionado 2. Y me copio acá, como dice, incluir los programas de mantenimiento en esta copia. Entonces ya el nuevo equipo va a incluir ese programa de mantenimiento. Si yo me vengo a mirar acá, en este aire acondicionado 2 que creé recién, y voy a registro, y vengo acá, mantenimiento programado, este mantenimiento programado, también ya trae su mantenimiento programado. Este equipo, perdón, ya trae también su mantenimiento programado. Esto es algo que cuando tenemos muchos equipos similares, está bueno. Otra forma es, si yo ya tengo los equipos creados, puedo venir a la lista de mantenimientos programados, lo busco, digo, aire, acá están los dos, pero si yo tuviera otro aire creado, por ejemplo, puedo venir acá y duplicar este mantenimiento programado y aplicárselo a otro equipo. Entonces, puedo venir acá, duplicar, y elijo a qué equipo le voy a aplicar una copia de este mantenimiento programado. Ok, esas son distintas formas. Otra cosa que podemos hacer es, para crear un nuevo mantenimiento programado, yo puedo venir a seleccionar el equipo. Por ejemplo, quiero crear un mantenimiento para, cuál fue el otro que habíamos creado, los drenajes. Entonces, sistema de drenajes, lo selecciona, vengo acá a más, y pongo Add to new schedule maintenance, agregar a nuevo mantenimiento programado. Entonces, cuando le doy aquí, lo que hace es, ya me selecciona el equipo, y ya me permite empezar a crear el mantenimiento programado para este equipo. Otra cosa que podemos hacer también, es todo esto que hicimos manualmente, si tenemos muchos equipos, o muchos mantenimientos programados para crear, podemos venir acá y se pueden importar de una forma similar a la que importamos los equipos, o importamos los grupos de tareas. Así que, eso lo podemos ver en detalle en otro momento.